Y otro que fue fuerte en este tema fue Hernando Pozo Parales, diputado del departamento de Arauca. Hizo comparación cuando él fue alcalde y en el 2003, 2007, 2004, 2007 fue alcalde Pozo y con este periodo también fue duro con el alcalde de Arauca, Edgar Tobar. Le hizo un llamado que había que ponerse los pantalones, que apretara a las autoridades, que había que exigirles para que no se vuelvan a presentar estos casos en Arauca. Hernando dice que se está perdiendo la seguridad en la capital del departamento de Arauca y esto sí preocupa muchísimo. También le hizo un llamado a las autoridades para que salgan a las calles, que se vea presencia institucional, porque así como vamos a la delincuencia, los grupos al margen de la ley, se están tomando Arauca prácticamente, porque si no ven autoridades, pues los delincuentes aprovechan la oportunidad. Hernando Pozo Parales, diputado del departamento de Arauca. También acompaño a los demás diputados en sus exposiciones que me parecen tan claras en el día de hoy, tan exactas, tan llenas de patria. Solidarizarnos también con la doctora Sirenia, por Dios. La roban una, como lo dijo Andrés, y otra, y otra vez. O uno es demasiado jabudo, o uno ama tanto a esta tierra que se encariña de sus situaciones, de su ganadería, de su tierrita, de su amor por Arauca, que persiste en mantenerse en una región, una mujer yuda, con unos hijos que no viven en Arauca, sola. Y ahí sigue ella con esa tenacidad, con ese orgullo, con ese honor de mantenerse proactiva, productiva en su quehacer diario, de su ganadería, de su miquito. Y le quiero decir a los diputados del departamento de Arauca que nosotros estamos sitiados. Estamos sitiados porque tenemos una frontera porosa donde el crimen se ha vuelto transnacional. O sea, lo exportamos de la hermana República Venezuela lo que está contestando. Aparte de que tenemos grupos, al margen de la ley, que ejercen un tejido y un control territorial, se suman otros. Arauca departamento, y en el municipio de Arauca, capital, tiene más de 30 mil ciudadanos en población flotante, que desayunan en Arauca y que duermen en Venezuela. A mí me da pena con lo que yo voy a decir. Pero el control de la fuerza pública, las políticas públicas de seguridad, la ejercen el alcalde y el gobernador. Porque el gobernador es el jefe de policía departamental y el alcalde es el jefe de policía municipal. Y sobre ello recaen todas las estándares de seguridad y las estadísticas. Yo entiendo incluso lo que dice Juan. Hay una alcaldesa en Bogotá, bueno, con su condición, pero que se amarra los pantalones como si fuera un hombre de criterio y de posición. Y entendemos que el alcalde de Arauca, pues también tiene su condición, pero este señor ni se amarra las tocas, ni se amarra los pantalones a defender la capital del departamento de Arauca. A mí me da pena. Cuando estuve en el 2004 como alcalde, estimado diputado Juan Cuenza, recibí 123 muertes al año. Y empezamos nosotros a trabajar directamente con la policía, con la armada, con el ejército, con todo el que tenía amor por esta tierra y la responsabilidad institucional, constitucional, hacer programas, a hablar con la gente, hacer los decretos y las resoluciones Mercedes que ameritaban en el momento para bajar los índices de criminalidad, de homicidio en el departamento de Arauca y en especial mi capital. Porque cuando usted es alcalde, tiene la responsabilidad de su pueblo. Para eso lo eligieron. Pero cuando hay un alcalde que no le importa lo que está sucediendo en su municipio y que nadie lo mira y nadie lo ve ejerciendo un control territorial, pues tenga en la plena seguridad que acontece en situaciones como las que están aconteciendo. Aquí hay que amarrarse los pantalones desde el gobernador, desde el alcalde. Y por supuesto Mercedes, si bien el presidente Petro, así como lo hizo Arauca, gobernar una semana desde el departamento de Arauca, hay que hacerle conocer la realidad de lo que está pasando en el departamento. Porque no podemos permitir que si no fuera por el único vuelo que tiene Satena y Ziclay, vaya usted coja camino para Tania Verde. Vaya usted coja camino para Cúcuta o Bucaramanga. O vaya atrévase a ir al Amparo o a Guajuanito. O simplemente vaya usted a disfrutar el malecón ecoturístico. O váyase usted para los pechos. O métase usted a Mata de Candelas, que se llama, no al sitio de aquí en la parte de arriba para que vea que siente temor y siente susto. Hernando Pozo Parález, diputado del departamento de Arauca, hablando sobre la situación, la crisis de inseguridad que se está presentando en la capital del departamento de Arauca. Y es que se está presentando en la capital de Arauca, es que se está presentando en la capital de Arauca. ¡Gracias!